ya no nos queda nada, tuvimos la nota Liga Sudamericana Argentina es por el mundo, Metropolitana Selección, terminamos con lo que compete a la Argentina y en los últimos 10 minutos del programa nos vamos a ir a los Estados Unidos a cubrir lo que está sucediendo en la WNBA que jugó su segunda semana y como todas las semanas vamos a estar cubriendo un minuto para las pibas lo que dejó lo más importante entre martes y martes dato, si nos estás viendo por Youtube ya sabes, pero si nos estás viendo en vivo bueno, alguna repetición te contamos que en el canal de Youtube de Minuto para las Pibas estamos subiendo estos minis bloques separados y subidos en una lista de reproducción para que ustedes tengan la previa y el semana a semana de la WNBA analizado en una lista de reproducción y con los datos más relevantes para ir siguiendo la Liga que ustedes recuerden pueden ver por el League Pass a veces hay partidos en Twitter también a veces hay partidos en ESPN y por qué no en Star Plus y en Prime atentos a nuestras redes sociales que vamos a ir subiendo a medida que nos enteremos los encuentros y la disponibilidad de verlos para comenzar, si te parece repasamos la tabla de posiciones de lo que es la WNBA luego de sus dos semanas de participación recuerden que acá no hay fecha sino que los equipos van jugando según un calendario por eso hay equipos que tienen 7 juegos otros que tienen 6 otros que tienen 4 y así sucesivamente Las Vegas sigue primero invicto y tranquilo en la punta hoy esperemos que se termine eso hoy esperemos que se termine eso porque se van a tener que enfrentar a quienes están segundas el equipo según dice Lucas Biondi que él defiende Connecticut Suns 6 victorias 1 derrota hasta el momento las New York Liberty están en la tabla están entre los líderes están en el tercer puesto pero quizás no son esas Liberty que esperábamos asesinas ganando todo porque tienen 4 victorias y 2 derrotas Las escoltan Las escoltan Los Ángeles Sparks con 3 victorias 2 derrotas Chicago Sky 4 victorias 3 derrotas Las Mystics Washington Mystics y Dallas Wings con 3 victorias y 3 derrotas ambas cada una Atlanta que está ahí tratando de a poquito de crecer en la tabla 2 victorias 3 derrotas Phoenix se mantiene tranquilo una victoria se empata con Indiana con Minnesota como los únicos equipos que tienen una sola victoria en su caso 3 derrotas Indiana 4 Minnesota Links 6 pero festeja es un Dupatoco por la única victoria hasta el momento y yo sigo triste en el fondo de la tabla con 4 derrotas hasta el momento y luchando esperando por conseguir alguna alegría y si no bueno lo que sea del draft del año que viene todo sirve nos seguiremos viendo por espinas muy factiblemente nos van a tocar todos los partidos como vienen tocando para que yo simplemente llore pero bueno hoy si armamos con el señor Lucas Biondi que estuvo muy atento la tabla de la conferencia este y la conferencia oeste que si aplican a la Comisionar Cup porque como decíamos la semana pasada para los 40 partidos de la fase regular tenemos para el rato tenemos para el rato falta muchísimo van 7 partidos como mucho no hay nada definido pero el 15 de agosto se va a estar conjugando la Comisionar Cup y depende de 10 partidos exclusivamente y específicamente seleccionados para cada uno de los equipos que consisten en esas rivalidades entre conferencia este y oeste hasta el momento la tabla de posiciones tiene al igual que pasó el año pasado y la edición anterior si no me equivoco fue la primera también tiene muy definidos quienes serían los rivales mientras entra el mate por la mano izquierda porque acá hay gente que no almuerza antes del programa tenemos a los dos líderes bastante definidos en la este y en la oeste y corresponden a los líderes de la tabla general estamos hablando de Connecticut que lidera con 4 victorias y una derrota de ese 6-1 un 4-1 aplica para la Comisionar Cup y Las Vegas de ese 6-0 4-0 es su récord si hoy cerraríamos esta sería la final de la Comisionar Cup y sería la misma que la del año pasado y me parece que vamos en esa tendencia el que podría arrebatar ese primer lugar o la lógica previa hubiese dicho que lo arrebataría son las Liberty pero hoy te digo que no sé lo veo muy sólido a Connecticut mirá como te tira flores al equipo y festeja al operador también no eso ya es una mafia yo lo que quiero aclarar es que yo soy hincha desde el año pasado ya es como ya un año no mientas cuando el año pasado me preguntaron 3 meses claro el año pasado habla del diciembre no no me mientas no me mientas ya ya tenían la remera igual en diciembre vos todavía no estabas al aire del programa así que no mientas yo ya la tenía en la cabeza vos ya sabías que ibas a elegir no te creo del todo pero bueno quizá te arrebatás una Comisionar Cup quizá quizá no vamos por todo le tenés tanta fe muchísimo y hoy y esa pregunta va aliquiada a la siguiente placa que va a destacar otra vez no nos vamos a volver a analizar el juego de las punteras si quieren saber cómo juega Las Vegas Aces vayan al video anterior en nuestro canal de YouTube donde analizamos un poquito los números de Las Vegas luego de la primera semana pero la siguiente placa es el récord y las únicas invistas 6 victorias 0 derrotas hasta el momento para Las Vegas Aces que mantienen en el liderazgo la tranquilidad en la punta y vos decís que Connecticut le puede ganar hoy damos el batacazo así es hoy damos el batacazo dicen antes de pasar al siguiente datito nos vamos a meter con el calendario de hoy que va de la mano con esto que dice Lucas Biondi vamos a repasar los partidos que tendremos esta noche recordemos que los lunes no hay encuentros hay un parate en la WNBA pero hoy martes 6 de junio 20 horas Las Vegas Aces Connecticut Sands Las Vegas que quiere tener la séptima victoria consecutiva Connecticut que quiere arrebatarle no sé si la apunta pero por lo menos el invicto sí a su rival más directo de cara a lo que son las dos definiciones tanto los playoffs como la Comissionary Cup Indiana Fever recibirá a Chicago a las 21 horas y Los Ángeles Sparks con Seattle nuestra derrota vamos a tener a las 23 horas nuestra derrota vamos a tener ya está chicos yo este año ya estoy absolutamente resignada lo único que espero es que Lloyd siga destacando siga teniendo récords y puntos para que se vaya moldando para la temporada que viene esta temporada yo personalmente ya la doy por perdida pero perder nunca es malo porque es una reconstrucción y yo voy a decir que no es fracaso yo me voy a agarrar de Giannis lo voy a abrazar lo voy a querer mucho y voy a decir perder no es un fracaso sino que estamos en el camino venimos de muchos títulos y bueno ahora hay que hacer una reconstrucción para el próximo no está mal está perfecto cada equipo encara la temporada como quiere y bueno lo decía de él fue ir para abajo y reconstruir hacemos lo que podemos pero si hablamos de récords tenemos que hablar de récords de asistencias que marcó Alicia Thomas el pasado fin de semana contra las Minnesota Lynx 16 puntos 16 asistencias 2 de junio contra las Lynx una noche histórica para la jugadora de Connecticut Suns que con este récord con este número es el récord de franquicias en asistencias en un solo juego y es la cuarta jugadora en la historia de la WNBA en tener 16 o más asistencias en un partido la veo muy muy sólida a Alicia para esta temporada así que vos te vas a agarrar de Alicia para que vegan en contra de Las Vegas todo tiene que ver con todo todo suma y bueno esperemos que siga así repartiendo el juego para que para que consigamos arrebatarle el invicto a Las Vegas si vos decís que lo consigues yo voy a estar muy prendida hoy al League Pass solo para para acompañarte en el sentimiento igualmente simpatizo más por Las Vegas que por Connecticut así que en realidad para derribarte el sentimiento uuuh se picó que feo eso no me digas Leo por favor yo ya sé que soy de Connecticut pero defendeme antes de cerrar el programa voy a citar una declaración que subió Manu Fresno en la madrugada de ayer que tiene que ver con la situación de Marine Chohans que hablábamos la semana pasada que pudo debutar hace 15 días habíamos dicho que tenía una complicación porque la selección de Francia no la dejaba viajar a Nueva York a firmar su contrato volver con la selección jugar el Eurobasket y luego sí jugar su temporada con la WNBA debido a que Francia le puso todas las trabas ella tuvo que elegir juego con la selección o me mantengo con un sueldo y juego toda la temporada de WNBA Chohans tuvo que renunciar a la selección de Francia y se sumó a las New York Liberty el fin de semana pasado debutó o sea firmó estuvo confirmada debutó en el equipo y viene destacando en los últimos partidos de la Liberty pero Manu Fresno nuestro colega de España ponía en sus redes sociales la siguiente declaración estoy privada de la selección de Francia no creo que haya sido excesiva en mi petición y todo el apoyo que he recibido lo demuestra desde febrero New York por la Liberty siempre ha estado abierta a la discusión Sandy Brondello la entrenadora del equipo sabe lo importante que es para mí la selección de Francia recordemos acá un paréntesis que Sandy es la coach de Australia sabe muy bien lo que es la presencia en una selección y luego continúa sigo convencida de que se podría haber encontrado una solución y que era posible hacer ambas cosas no hay que olvidar que ser europea en esta liga no es fácil tienes que demostrar cada día que tienes tu lugar y que mereces estar allí así que cuando tienes la oportunidad de poder vivir esto es difícil correr el riesgo de perder tu lugar y es una realidad llegar como europea a una liga de Estados Unidos no es sencillo ella llegó se consolidó la llamaron por tercer año consecutivo y no podía ir a firmar su contrato porque la selección quería que la MVP de la Euro Cup juegue con la selección cuando millones de jugadores millones es un montón pero todos los jugadores de Francia que han jugado la NBA han podido cumplir con ambas cosas ¿la WNBA tiene un calendario que no va con el calendario FIBA? sí ¿es real que la WNBA y la Euro Cup por ejemplo han tenido conflictos para cómo se prestan sus jugadoras? sí ahora también es una realidad que este es el trabajo de las jugadoras y cuando un equipo una franquicia de la mejor liga del mundo levanta el teléfono y quiere que vos firmes y entre jugar una Euro Cup suelta cuando tu equipo ya está clasificado el objetivo que le da el título yo te digo que entiendo a Johans y la acompaño y entiendo que eligió bien en ir a seguir manteniendo su carrera y el año que viene en los Juegos Olímpicos volver a vestir a la selección de Francia porque Francia no la va a vetar Francia la va a necesitar y la va a volver a llamar o al menos eso entiendo yo ¿no? esperemos que sí porque es una gran jugadora y estas dualidades tanto de la WNBA con la NBA marcan un poco la diferencia en cuanto al básquet femenino y el básquet masculino y debería poder hacerse al igual que se hizo muchas veces como mencionaste Lu en la NBA bueno mismo Tony Parker fue a quien a quien citamos la otra vez dijo que él lo hizo muchas veces con la misma selección de Francia exactamente pero bueno la realidad es que Marine Johans ya está jugando en las New York Liberty ya está vistiendo la camiseta del equipo y está buscando esa punta que todavía no tiene porque está en tercera la realidad